¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y comencemos de una vez con el anime recomendado Aishield Venture. Comencemos. Aishield Venture es un manga deportivo sobre fútbol americano, escrito por Rishiro Inagaki y dibujado por Yusuke Murata. Aishield Venture trata de Sena Kobayakakura, un chico que no destaca mucho y que sufre de bullying, lo que le dio una gran habilidad en sus tiempos, ya que para escapar tenía que correr muy, muy rato. Después de entrar a la preparatoria se une como secretario a un grupo de fútbol, pero cuando el quarterback se da cuenta de su habilidad decide ponerlo como running back. Y ahí va comenzando la historia mientras que empieza a desarrollarse. Obviamente cuando se vuelve el running back y toma el manto de Aishield Venture no saben que es Aishield Venture porque le tapa un piso verde. Pero bueno, ya si empiezo la historia saben como es la historia. Va a ganar redundancia, así que sigamos. Mencionaré para mí los personajes principales de este anime, cabe mencionar también que se podría decir que cada uno es un personaje principal, o sea, cada personaje en el grupo, el grupo americano es un personaje principal, pero son muchos. Así que voy a colocar los que creo que se destacan más. Así que Sena Kobayakawa, Yoishi Hiruma, Ryokan Kuita, Mamori Ane Saki. Ahora hablemos un poco sobre las curiosidades. A Aishield Venture es perteneciente a Shonen Jump, junto a los cuales hay diferentes animes deportivos, como el clásico de supercampeones, entre otros de basquet y demás. Pero por lo que lo hace diferente, que hace diferente a Shonen 21 de los demás animes deportivos dentro de Shonen Jump. Que es que en este anime se muestran armas, manipulaciones, chantajes, etc. Más que todo de parte de Hiruma, se muestran armas para el quarterback, pero es lo que se podría decir que destaca de referencia de los demás. Hiruma es uno de los más inteligentes del grupo con una muy buena capacidad de retención. Este anime fue creado para aumentar el número de estudiantes en las escuelas japonesas para que practicaran este deporte, ya que en Japón muy poca gente lo jugaba, lo cual se logró porque el número de estudiantes le duplicó por eso mismo. Y por eso mismo hay una sección en el anime donde enseñan tácticas y lo relacionado al fútbol americano. Las Ovas. Hay dos Ovas, que por lo menos yo encontré dos Ovas. Una es Aishield 21 Maboroshi no Golden Bow, y la segunda es Aishield 21 Christmas Bow no Mishi, Minami no Shima no Tokun Dai AHA. Es así, ya. Ahí está, hombre. La Banda Sonora. Voy a hablar específicamente de la Banda Sonora del doblaje latinoamericano, porque puede ser que en su idioma original posee más canciones y muchos más insertos de canción, ¿sí? Entonces voy a hablar del doblaje latinoamericano, pues no sabía que este anime estaba en español, entonces pues... Así que bueno. El opening se llama Breakthrough, está doblado por Ricardo Silva y está en los episodios 1 al 35. También está, el segundo opening, que es Innocence, que se va desde los episodios 36, está en el 103. Y el tercer opening, que es Blazeline, que va desde el episodio 104 hasta el 144. Los Endings. Los Endings son Beat Free, que está doblado por José Gilberto Vichy, y que va en el episodio 1 al 35. También está Goal, doblado por Hiromi Hayakawa, que está en el episodio 36 hasta el 100. Y también está Atei Winning, que va desde el episodio 101 hasta el 144. Y también hay uno que es el mismo opening, que es Innocence, que va como Ending, que va en el episodio 145. Es como el final final del final. Los videojuegos. Los videojuegos. Los videojuegos son varios y hay entre para PlayStation como para mismo Nintendo. Así que empecemos con el primero, I-Shield 21. Y la versión portable, que va para PlayStation Portable o PSP. También está I-Shield 21 Max Devil Power para Nintendo DS o DS. Y está I-Shield 21 también Devil Dance Devil Days para Game Boy at Dance. Y por último está I-Shield 21 Bill no Saikyu Senshi Tashi para Nintendo Wii. Cabe mencionar que iba a sacar uno para Nintendo Gamecube, pero pues no sé. Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden apoyarme con un me gusta. Pero antes de eso no se les olvide la canción recomendada. Y pues bueno, como ya les dije, si les gustó este video pueden darle un me gusta. Asimismo, pueden suscribirse para estar al tanto de más videos que estaré subiendo próximamente. Bien, coménteme si conocen alguna otra curiosidad y otro videojuego que tal vez no mencione desde aquí. Y pues no siendo más. Chao. Música 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 Música